Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y de nuevo estamos acá para un video más. El día de hoy vamos a matar dos pájaros de un tiro, vamos a ver la simulación de ropa o de tela de hecho y vamos también a animar un poco. Vamos a intentar hacer una bandera, en realidad solo la tela, pues ustedes luego le añadirán el texto que quieran o la imagen que deseen a la bandera respectiva. Así que esto supongo no va a ser tan largo, aunque tampoco creo que pase por uno de esos consejos rápidos. Así que por eso tenemos aquí nuestro monitor de teclado. Vamos a empezar borrando nuestro cubo y vamos a irnos a la vista desde arriba con el número 7 de nuestro teclado. Si están trabajando desde una laptop, por ejemplo, pueden hacerlo desde View y buscan donde dice Top. Si se dan cuenta también dice Numpad 7. Así que nos da exactamente el mismo resultado. Vamos a ir a agregar un plano. Vamos a escalarlo sobre el eje X para que nos quede efectivamente como una bandera. Y vamos a rotar sobre el eje X, 90 grados, para que nos quede como debe ser. Vamos a la vista del frente con el número 1. Y vamos a posicionarlo más o menos por ahí. Vamos a bajar un poquito esto. Ahí estamos. Lo primero que hay que saber con la cuestión de la simulación de tela es que obviamente va a animarse dependiendo de la cantidad de vértices o de nodos o de subdivisiones en realidad que contenga nuestro objeto. En otras palabras, mientras más subdivisiones tenga, más realista o más dinámica va a ser la animación que tenga nuestra ropa. Por supuesto, además está decirlo, mientras más subdivisiones tenga nuestra ropa, mayor será la cantidad de recursos y por ende de tiempo que va a tardar en renderizarse o en animarse nuestro objeto. Dicho esto, la recomendación es si al igual que yo tienen una computadora como que un poquito lenta, digo para los estándares actuales, traten de hacerlo con la menor cantidad posible. Dicho lo anterior, vamos al modo de edición y podríamos hacerlo de dos formas. Ahora, uno es con doble B y empezar a subdividir, subdividir, subdividir. La otra es con control R y añadir tantos loops como deseemos. Digamos que más o menos por ahí. Y lo mismo en la parte horizontal. Ahí estamos. Ahora, lo siguiente es decirle que es ropa. Nos vamos al botón de física o physics y le decimos que esto es cloth o tela en realidad. De hecho es ropa, pero en realidad lo que estamos aquí es un pedazo de tela o lo que pretende ser un pedazo de tela. Así que esto de por sí ya esto, digamos, es una simulación de ropa. Si se dan cuenta acá, es donde dice presets. Si le damos clic podemos especificarle qué tipo de ropa es. Algodón, seda, cuero, etc. Lo que nos interesa de hecho es que sea seda. Para que tenga mayor flexibilidad. Eso habla bastante. El tipo de tela pues es bastante lo que influye. Otra cosa que queremos cambiar es la masa. Aquí tiene punto 15. Vamos a hacerlo de punto 02. ¿Qué significa esto de la masa? Pues es prácticamente es el peso que va a tener nuestra bandera o la animación de nuestra bandera a la hora de que le apliquemos el viento. Por supuesto, mientras más masa tenga, más va a hacerle difícil a nuestro viento influir sobre la tela. Si en este momento animásemos nuestra tela, en realidad no sucede absolutamente nada. Más que que se caiga. Para que vean, Alt A para animar. Y se fue. Si se dan cuenta, no se anima mucho que digamos porque necesitamos añadir un punto de fijación para nuestra bandera. Es decir, ¿a dónde va a estar fija? No necesariamente tenemos que agregar un objeto, ¿verdad? Pero sí necesitamos decirle, por ejemplo, que esta parte de arriba o esta parte de la derecha o esta parte de la izquierda o esta parte de abajo o incluso algo en medio. Va a servir como que tuviese acá un par de sujetadores o acá un par de sujetadores para que no se caiga. Para eso venimos donde dice Pinning. Cuando le damos clic a Pinning, si se dan cuenta, nos habilita esta casilla que tiene que ver con un grupo, un Vertex Group. Un grupo de vértices. Entonces, ¿existe una traducción para Vertex? Tengo que buscarlo por ahí. Lo siento, pero no se me viene una traducción en estos momentos. Así que, obviamente tenemos que asignar un grupo de vértices. Para ello, nos venimos acá y vamos a decirle que queremos añadir un grupo de vértices. Pero necesitamos asignarlo. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a... Quitar esto también. Y vamos a irnos acá. Al modo de edición. Vamos a seleccionar A para deseleccionarlo todo. Vamos a irnos a este último del lado izquierdo. Alt Shift. Clic derecho. Para seleccionar esos vértices. Y vamos a darle clic al más. Si se dan cuenta, y como ya tenemos un grupo de vértices seleccionados, y además estamos en modo de edición, nos aparecen estas opciones. Vamos a darle clic en Assign. Y, obviamente, podemos cambiarle el nombre, como por ejemplo, digamos Asidero, porque va a ser efectivamente el Asidero de nuestra bandera. Vamos de regreso al botón de Physics. Ah, perdón. Vamos a darle clic. Bueno, entra, perdón. Vamos a... De nuevo, decía, al botón de Physics. Y ahora, cuando le damos clic a los botoncitos, estos de los puntitos, ya tenemos nuestro Asidero. Vamos a salir ahora del modo de edición. Y si damos Alt A, como se darán cuenta, ya nuestra bandera empieza a tener cierta forma. Por supuesto, aquí simplemente está cayendo. Iba yo a decir cayendo hacia abajo. Igual ya lo dije. Es solamente para que se den cuenta cuán falto de neuronas ando. Bien, dicho lo anterior, y antes de decir algo más acerca mío, bueno, de mi cerebro, vamos a darle el respectivo... La respectiva animación de una bandera que está hacia el viento. Vamos a dar Shift A, vamos a agregar un Force Field, y de hecho vamos a agregar, por supuesto, Wind, es decir, Vientecito. Vamos a traerlos acá. Ahora, vamos a irnos a la vista hacia arriba. Vamos a girar el viento sobre el eje Y, 90 grados. Vamos a traerlos hacia aquí arriba. Ahora bien, vamos a mover esto, de hecho, un poquito sobre el eje Y. Y luego lo vamos a rotar sobre el eje Z, para que apunte hacia nuestra bandera. Algo que debemos tener muy en cuenta es la fuerza que tiene nuestro viento. Uno, para este tipo de animación es verdaderamente poco. Así que hay que subir mucho. Digamos que le vamos a dar 300. This is Sparta. Dicho esto, podemos ahora animar Alt A. Y si se dan cuenta, pues, mucho mejor. Pero, la verdad es que, como que le dimos demasiado, ¿no? Vamos a disminuir un poquito. Vamos a darle 250. Para ver, ¿cómo va? Todavía es demasiado. Démosle 150. Redondemos. Mucho mejor. Muchísimo mejor, si se dan cuenta. Por supuesto, y si se dan cuenta, nos aparecen las divisiones respectivas. O las subdivisiones dentro de nuestro plano. Bueno, como podrán imaginarse, lo que tenemos que hacer es bastante sencillo. Y vamos a seleccionar nuestra bandera. Y al lado izquierdo, seleccionamos Smooth. Miren qué belleza. Ahora, me permito recordarles que la cantidad de subdivisiones fueron relativamente pocas. ¿Qué podemos hacer para remediar esto? Pues, sencillo, nos venimos a Modifiers. Y agregamos un Subdivision Surface. Como se darán cuenta, inmediatamente cambió bastante. Podemos darle dos. Para que vean cuán diferente va siendo. Si yo le quito o desactivo temporalmente mi Subdivision Surface, vean cómo cambia. Lo activo de nuevo. Sobre todo, vean la parte de abajo, que es donde se hace más evidente. Lo activo de nuevo. Y ahí está. Vamos a darle un material solamente para efectos de renderizado. Digamos que vamos a hacer una bandera. Qué sé yo. Un color cualquiera. Por supuesto, podemos quitar la luz. De hecho, nos vamos a hacer de la luz. Y vamos a darle un Environment Lighting. Vamos a decirle que sea del color del cielo. Sky Color. Y vamos a activar Blend. Inmediatamente vamos a hacer los cambios respectivos en nuestro cielo. Digamos que es un cielo de tarde. Vamos a darle un poco menos. Más o menos ahí. Quizá vamos a hacer un poco más. De hecho, es al revés. Para que se vea mejor nuestro cielo. Ahora bien. Vamos a pausar por ahí. Y vamos a... Por cierto, que tenemos nuestra cámara en un lugar equivocado. Esto se conoce en el vocabulario de mi abuelita como ser un hijo macho. Vamos a ver. Ah. ¿Será? Me está fallando la memoria. Son cosas de la edad. Simplemente mejor. Antes de seguir intentándolo. Vamos a traer esto para acá. Vamos a rotarlo. Para que busque la bandera. A ver. Vamos a hacerlo un poco hacia arriba. De hecho... De hecho no. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a presionar R dos veces. Y vamos a posicionarla más o menos ahí. Muchísimo mejor. Como se darán cuenta. Si quieren por supuesto agregar alguna imagen. Alguna textura. Lo cual es mayormente lo que se busca con las banderas. Pues es relativamente sencillo. Vamos a seleccionar la bandera. La vamos a dar... La vamos a dar UV Unwrap. Para... ¿Cómo se llama? Para poder... Descomponer la imagen. Y poder pegar una... Bueno, para descomponer el objeto. Perdón. Y poder pegar una imagen. Y luego pues se la asignamos a través de textura. Nuevo. Imagen. O película. Pero de momento pues... Esto es nada más como para darles una idea. De cómo puede ser. Quizá vamos a rotar un poco la cámara. Ahora... Ahí. Vamos a traerla un poco hacia abajo. Y quizá vamos a hacer un poco más pequeña nuestra bandera. Ups. ¿Qué pasó? Ah. Permítanme un segundo. Ahí. Hecho. Vamos a rotar de nuevo. Y lo vamos a dejar... Ahí. Muchísimo mejor. Bien. Hecho esto, nuestra bandera está prácticamente lista. De nuevo, les recuerdo que... Mientras más subdivisiones tengan... Mayor va a ser el gasto de recursos y la cantidad de memoria pues que se les va a... Y sobre todo la cantidad de tiempo que les va a tomar pues hacer esto. Vamos a hacer una última cuestión. Vamos a hacerlo de manera rápida. Vamos a agregar un cilindro. Vamos a traerlo más o menos por aquí. Vamos a escalarlo. Más o menos por aquí. Vamos a escalar ahora en el eje Z. De nuevo. Vamos ahora hacia abajo. Y hacia acá. Vamos a darle por supuesto un material solo para que sea un poco más... Más real. Algo importante. Vamos a quitarle la especularidad a nuestro... A nuestra... Perdón. Era aquí. A nuestra bandera. Y vamos a darle a este muchachón... Bueno, para comenzar vamos a hacerlo smooth. Y luego le vamos a dar un material gris metálico. Así que vamos a hacer mirror. Y le vamos a decir que refleje un... Punto 75. Más o menos. Vamos a grabar esto, por supuesto. Le vamos a poner... Bandera. Video. Ahí. Y... Podemos también... Sí, ¿por qué no? Vamos a agregar algo más. Vamos a agregarle... Pues el respectivo... Los respectivos nudos. Sí, los nudos prácticamente. Ese es la forma de... De... De escribirlo. Vamos a agregar un... NERV CIRCLE. Vamos a... Traerlo hacia acá. Vamos a rotar... Sobre el eje... Y... 90 grados. Lo vamos a traer hacia acá. Lo vamos a escalar. Por supuesto. Más... Más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Y... Vamos a... Traerlo hacia acá. Vamos a rotar un poco sobre el eje Z. Solo un poquito. Vamos a escalarlo todavía más. Vamos a hacerlo más pequeño. Y vamos a decirle que sea... Más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Sí. 2D está bien. Ah, pero... Me temo que cuando vaya yo a extrusionar... Sí. Efectivamente no me va a dejar. Así que vamos a borrar esto. Y ahora vamos a agregar... Un... Ah, estaba en modo de edición. Perdón. Vamos a agregar un... BCA. Vamos a traerlo hasta acá. A este sí le podemos hacer y deshacer un poquito más. Vamos a... Escalarlo un poco. Vamos a hacerlo más pequeño. Y... Quizá vamos a traerlo de este lado. Sí. Más o menos ahí. Y ahora... Y ahora... Vamos a traerlo hacia arriba, por supuesto. Epa. De hecho no fue hacia arriba. Fue sobre el eje Y. Lo siento. Bien. Ahora... Tampoco hacia acá. Vamos a... Tenerlo hacia acá. Ahí. Y... Quizá fue mucho. Acá. Bien. Vamos a irnos al modo de edición. Vamos a ir... Por supuesto cambiando esto. Vamos a moverlo. Ahora... Aquí. Hacia adentro. Vamos a irlo cambiando. Más o menos aquí. Ahora... Aquí. Ya esto es solamente trabajo de carpintería, como se darán cuenta. Así que... Así que... Pues... No es... La mar de complicación. Bien. Estamos... Haciéndolo... De forma incorrecta. Así que vamos a... Estirar esto acá. Y vamos a extrusionar. Solamente para que nos quede acá. Vamos a agarrar este de acá. Y lo vamos a traer lo más junto al otro que se pueda. Vamos a subirlo, por supuesto. Lo mismo vamos a hacer con este. Más o menos acá. Y vamos a... Rotarlo. Vamos a traer este hacia arriba. Y vamos a... Rotar. Solo para que... Nos quede un poco mejor. Vamos a salir de acá. Vamos a... Traerlo hacia acá. Quizá... Todavía vamos a tener que sacar este para acá. Repito. Esto es nada más... Pues para darle un poco de... De realismo. Muy bien. Ahora... Podemos... Extrusionar a este muchachón... Para darle, por supuesto, la... La apariencia deseada. Más o menos ahí. Un poco... Digo, esto nada más, repito, para darle un poquito de realismo. Aunque tampoco se trata de hacerlo perfecto. No... Al menos de momento, pues, esto no es... Como diría mi abuelita, esto no es nariz de santo. Para que quede perfecta. Sí, lo sé. Es un maravilloso dicho. Las abuelitas son maravillosas, en términos generales. Bien. Ahora, si renderizamos esto, ahí donde está... Podemos apreciar también el color del cielo. Podemos apreciar lo metálico del... Del poste que sostiene la bandera. Sin embargo, y como se darán cuenta, pues es demasiado reflectivo. Así que vamos a cambiar un poco el material. Y en lugar de 0.75, quizás le vamos a poner un 0.35, solo para que refleje lejanamente las texturas que tiene alrededor. Un poco mejor, quizás todavía demasiado. Así que vamos a ponerle un 0.15. Y además, saben que... Estoy viendo que deberíamos poner un poco de oclusión ambiental. Vamos a guardar. Vamos a darle F12. Y esperamos el renderizado respectivo. Mucho mejor. Vamos a ver. Hay algo que me tiene un poco... Vamos a ver. Sí. El problema acá, si se dan cuenta, es que al renderizar hay demasiada... Tal vez demasiada claridad. Y las... Las arrugas de la tela no están siendo muy visibles, que digamos. Vamos a ver. Vamos a jugar un poco con la energía. Ahí está. Mucho mejor. Ok. Incluso vamos a ponerle menos energía a nuestra luz ambiental. Vamos a darle la mitad de lo que tenía. 0.25. Para que las arrugas de nuestra bandera, pues, se vean un poco mejor. Y quizás le vamos a poner menos todavía. Digamos, 0.1. Para que se vean un poco más. Muy bien. Ahí estamos. Al final de este video voy a poner la animación respectiva, para que vean cómo quedó. No voy a hacerle ningún cambio, sino que, pues, simplemente la voy a poner así como está en este momento. Por supuesto, si alguien, al igual que en los últimos videos, si quieren bajar el archivo Blend, pues, va a estar disponible en el blog. Con todo el gusto del mundo, para que ustedes puedan modificarlo, mejorarlo, etcétera, 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 ¿no? De nuevo, pues, muchísimas gracias. Yo soy Alberto Chávez. No olviden visitar el blog a guatemalad2.blogspot.com O, pues, suscribirse al canal de YouTube. Espero que nos podamos ver la próxima semana. Hasta entonces, larga vida al software libre. No olviden visitar el blog a guatemalad2.blogspot.com